Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a De Actualidad. Aquí traemos a todo tipo de gente, todo tipo de gente que tenga algo que contar. Si viene un político, no es porque sea político, porque en general no nos interesa que vengan a hacer su publicidad, sino porque hoy, por ejemplo, nos viene una persona que además de político, tiene otras muchas facetas y es una persona con la que da gusto hablar y conversar. ¿Ex-político? Bueno, eso se lo preguntaremos luego, si se siente político o ex-político o no. Bueno, se trata de Alfred Bosch, así que él tiene una dilatada carrera de... Bueno, ha sido ex-político, insisto, pero es escritor, tiene 15 libros, entre ensayo y novela, pues él además es profesor de la universidad y bueno, es un hombre muy culto con el que podremos compartir mucha información. Ha sido aquí en Barcelona, el 17 de abril del 61. Bienvenido, Alfred. Pues muchas gracias por invitarme y me ha encantado la primera frase de la presentación. Aquí viene todo tipo de gente. ¿Todo tipo de gente? No, pero eso encaja conmigo. Todo tipo de gente encaja conmigo. Porque eres un... No, pero no, porque tú no eres un tipo de gente, sino que eres una persona realmente muy peculiar, porque es una persona que ha trabajado... Su tesis doctoral, por ejemplo, fue sobre Nelson Mandela. Pues sí, ya hay algo publicado también. ¿Fue el director de la tesis el que te llevó por ese camino o te gusta a ti el personaje? No, fue el director de mi conciencia interna, que soy yo, y por muchos años. Y entonces ya de muy joven me interesó lo de Sudáfrica y tal, y yo ya veía que ahí estaba pasando algo, estaba pasando algo y que iba a cambiar, porque eran tiempos del apartheid, de la segregación racial y tal. Y me fui para allá, me fui para allá cuando todavía había racismo institucional y recuerdo entrar en transportes, en iglesias, en lavabos, donde entraron los hombres blancos y las mujeres blancas, y después las mujeres negras y los hombres negros, estaba todo separado. Claro, cuando acabé la tesis doctoral, después de unos años, ya se sentaban todos juntos en los bancos del parlamento, donde no tenían acceso antes. Entonces eso es un proceso fantástico. Y muchos se vean en el son Mandela, recordamos esa película donde él quiere, digamos, que los blancos sigan jugando en el equipo de fútbol, para que desde el primer momento se vea que hay un solo país, que no se va a crear ahora una segregación en otro sentido. ¿Otros países de África donde has vivido, donde has estudiado, donde has trabajado y hecho reportajes? Bueno, he viajado un poco por toda África. Yo me especialicé en África durante un tiempo, y entonces, pues, no sé, la África austral, la África oriental también, la África del norte, después también Nigeria, Senegal, no sé, la mayoría de los países de África los he visitado, al menos. Pero también porque era mi dedicación. Algunos dicen que África es un continente de esperanza, pero si vemos, realmente leemos las noticias de los distintos países en África, es un continente que está lleno de conflictos y de problemas. ¿Tiene solución África? África está solucionando sus problemas. Es que tenemos una visión catastrofista de África, que yo creo que la tenemos porque la queremos tener. Pero, por ejemplo, la parte del mundo que más ha crecido, en términos económicos, en los últimos 20 años, es África oriental. Por ejemplo, en tanto por ciento de la renta y tal. Tú te vas a una ciudad como Addis Abeba, o te vas a Ruanda, porque Ruanda, genocidio de Ruanda tremendo y tal. Y tenemos esas imágenes. Sí, Hutus y Tutsi. Y nos parece que todavía están ahí con los machetes dándole que te pego. De hecho, Sudán... ...invirtiendo dinero en moneda africana, porque dicen que es una buena inversión. Es una Suiza africana, que está creciendo muchísimo, con unos niveles de bienestar, que, hombre, no son los de aquí, pero que están subiendo. Hay países, Sudán, Mali, que tienen... Es que es muy grande. Sí. ¿El África del Norte, el África árabe, ¿tiene todavía demasiado el peso del colonialismo francés? Pues depende, porque, por ejemplo, Egipto y Libia no fueron colonias francesas. Entonces... A ver, está el idioma francés, y en general Francia siempre ha intentado mantener, ¿no?, su legado, ahí donde ha estado, más que otros, más que otros coincidores. Pero yo creo que, ahora mismo, son países, si te vas a Marruecos, a Argelia, a Túnez, tal, son países que están pegando fuerte, que han tenido una explosión demográfica, que han controlado un poco últimamente, que también están creciendo, que se están desarrollando, con un orgullo. Bueno, lo vimos con la copa de fútbol, ¿no? O sea, bueno, ahí parecía, se iban a comer el mundo y tal, es que, es gente que está recuperando un orgullo perdido. Y, el recuerdo, el legado francés, pues, está ahí, pero yo creo que no... Bueno, todavía hay algunos países que su moneda se imprime en Francia, y son francos. Los francos cefa. Sí. Sí, pero en Francia no los usan. No, no. En Francia usan euros, como lo sabes, usan francos, son más franceses que los franceses en ese sentido. Yo pienso, yo pienso que también hemos exagerado, somos tan eurocéntricos, tan chulos, que nos creemos que todavía Europa manda en el mundo. Y eso es falso. No, Europa está claro que no manda. Es falso. Pues, entonces, el neocolonialismo no es lo que determina la vida de estos países, ya no lo es. Bueno, algunas grandes compañías, Estados Unidos, por ejemplo, ahora quiere establecer una cabeza de puente muy importante en Marruecos. No sé si ves tú una relación entre este deseo de Estados Unidos de apoyarse en Marruecos y nuestro cambio, bueno, nuestro cambio, el cambio de posición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a los territorios del Sáhara. Pues no lo sé. Eso habría que preguntárselo a Pedro Sánchez. No, yo no se lo he preguntado. Lo conozco y tenemos relaciones, pero no se lo he preguntado. Lo que sí que me parece claro es que estamos aquí debatiendo sobre si Francia, el neocolonialismo, las compañías de Estados Unidos, quien se lo está comiendo todo, si es alguien fuera de África, es China. China se lo está comiendo todo. Como siempre, perdona, voy a un momentito, porque tenemos que decir que tenemos habilitado un WhatsApp aquí, para cualquier persona que quiera hacer una pregunta en directo, 695 18 64 00, 695 18 64 00, cualquier pregunta que nos enviéis la haremos al finalizar, y perdonad. Bueno, sí, es verdad que China es la potencia, más que emergente, es la potencia ya emergida, pero tampoco, tampoco está claro, digamos, que vaya a haber un mundo en el que todo lo controle China, porque China está sobre todo basando su expansión en las cuestiones comerciales, y todavía hay potencias militares, como los Estados Unidos, que todavía tienen mucho que decir en el mundo, por tanto, no creo que se lo vaya a comer todo China, al menos en el que todo el plato. Tú y yo seguramente no lo veremos, pero igual Miriam, que es mucho más joven, sí que lo verá. Ella verá el fin del mundo, incluso el apocalipsis probablemente. Bueno, no sé si vale la pena, no es lo más deseable, entiendo, no sé, me gustaría pasar del tema internacional al tema más local, es decir, tú empezaste tu vida profesional trabajando en Barcelona en el 92, en las Olimpiadas, ¿qué es lo que tú hacías en aquel momento? Bueno, yo me hice un hombre. Te hiciste un hombre en las Olimpiadas, bueno, profesionalmente. Sí, Barcelona era magnífica en ese momento. Bueno, en algunas cosas era muy magnífica, en otras cosas era muy chunga, o sea, depende, claro, vamos a decir la verdad, por favor, porque hay gente joven que igual se piensa que es verdad que antes todo es mitificado. Yo tengo solo cinco años menos que tú y lo viví y a mí me parecía magnífico. Había fiestas todos los días, venía gente de todo el mundo. Ya está, ya ha sacado su juventud a relucir. No, ya, me ha presumido, ninguno de los dos. Él no solo lo vivió. O sea, si hablamos de que en el 92 íbamos a fiestas, significa que muy jóvenes no pueden ser. Él no solo lo vivió, sino que aún se ha quedado ahí. Sí, yo vivo en el 92. Él sigue las fiestas de hoy. No, por ejemplo, era una ciudad gris, era una ciudad con mucha contaminación, mucha, yo no sé si nos acordamos, pero apestaba. Los autobuses sacaban un humo negro, eran una cosa utre tremenda, ¿no? A ver, igual sí que para la gente joven, pues por ejemplo, era más fácil alquilar un piso, en términos relativos. Pero, pero vamos, yo recuerdo, el primer trabajo que tuve, a mí me pagaban 150 euros al mes. Sí. Bueno, al mes. Bueno, pero no era cuestión de Barcelona, era cuestión de... Sí, pero que no era... España era igual. Bueno, no sé si España era igual, en todo caso, es diferente. Pero, pero que con eso no daba para hacerse millonario, ni mucho menos, o sea, vivíamos con poco. Bueno, todo era... Millonario, a no ser que te toque la lotería, es muy difícil hacerse de cualquier manera, porque la riqueza, o se hereda la riqueza, o se hereda la capacidad de hacer riqueza, pero no era fácil. Era ironía, o sea, que yo creo que, en general, el nivel de vida, el nivel de la sanidad, el nivel, el bienestar, todo eso era muy inferior a lo que tenemos hoy, vamos a ser realistas. Los transportes, o sea, tú hoy entras en el metro, y hay aire acondicionado, no sé qué, es moderno, tal, más o menos va a tiempo, incluso la refe, a veces, es puntual, a veces. En esa época, no era así. Y la ciudad estaba llena de coches por todos lados, con embotellamientos, con una contaminación tremenda, era... Lo que pasa, que es verdad, que nosotros éramos más jóvenes, eso ya es un factor. Y entonces lo veíamos todo con los ojos. Y es un momento en que hay un cambio, o sea, hay como una ilusión colectiva por hacer una ciudad diferente. Yo creo que eso es lo más bonito, por ejemplo, de la política, Es decir, vamos a crear, vamos a hacer algo mejor y algo distinto. Y se consiguió. Tú conoces muy bien Barcelona, también tienes un libro, uno de tus primeros libros, que es No heredarás la tierra, sino heredarás la rambla, ¿no? Cuéntanos un poco esta novela, en qué consiste. Es... Bueno, es muy gamberra, porque es la historia de una relación, eso es muy poco literario, pero existen también otros libros así, que es la relación entre un abuelo y el nieto. Y el abuelo le dice, tú heredarás la rambla, ¿no? Pero mi rambla, o sea, entonces él, ves que su visión del mundo es una visión racista, misógina, retrógrada totalmente, y muy maleducada, políticamente incorrecta, totalmente, totalmente, cosa que contrasta con sus hijos, la generación de sus hijos, y se supone que sus nietos también. Pero en cambio, es un personaje con un amor profundo por su ciudad y por la gente, o sea, es capaz de decirle a una persona de Marruecos, le dice moro, ¿no? Pero en cambio, se pone a su lado, trabajo con él, se entiende con él, pueden hablar de tú a tú, de igual a igual, cosa que, por ejemplo, los hijos no, los hijos sí que usan la corrección política, son políticamente correctos, pero son la retórica esta, pero les asusta la proximidad a un pobre, por ejemplo, tienen alergia, esa rambla, esa Barcelona antigua, un poco delincuente, que pasa siempre los semáforos en rojo, etcétera, esa es la del abuelo y esa es la ciudad que quiere darle el legado a su nieto para que sepa que otro mundo diferente es posible. Pues vamos a conectar ahora mismo con Equipo H, ellos son Elena, Hugo, siempre están en la calle haciendo algunas preguntas en torno a los temas que nos acontecen y hoy, la verdad es que, bueno, por el tema de las fechas en las que estamos, han preguntado un poquito por la intención de voto. Adelante. Pues se acercan las elecciones, ¿tenéis claro ya quién vais a votar? Sí. ¿Sí? Yo también. ¿Se podría decir? No, yo no lo digo. Yo tampoco, la verdad. Vale. Bueno, Esquerra Republicana, ¿cómo lo veis para estas elecciones? ¿Va a ir bien o...? Yo espero que bien, la verdad. Yo creo que igual, o sea, sí. Ah, no, yo no voto. ¿Y por qué no votas? Porque no creo en los políticos que hay. ¿Crees que actualmente tenemos un gobierno que es transparente? No, para nada. Por ejemplo, en tema de partidos, ¿quién crees que va a ganar las elecciones de aquí de Barcelona? No tengo ni idea. ¿Verías, por ejemplo, a Esquerra Republicana ganando? No. ¿No? No, Barcelona es muy burguesa. Sí, claro. Yo no. No, que vamos a votar, sí. Ah, que vamos a votar, sí, pero claro no. No tengo aquí. ¿No sabéis a quién todavía? Yo un poquito más claro. ¿Y se podría decir o es privado? Yo creo que no, te lo puedo decir. No, vale. Y más en Barcelona. Vale. Claro es a quién no vamos a votar. Eso también es verdad. Eso también es verdad. porque no queremos que siga la Colau, pero de momento tenemos muchas dudas, o sea, yo sí, por lo menos. ¿Y Esquerra Republicana cómo lo veis en estas elecciones? No, no quiero ni hablar de Esquerra Republicana. Es de otra guerra, no es nuestra guerra. No es nuestra guerra, no queremos hablar de eso. No, ni si tiene posibilidades o no. No queremos que tengan posibilidades, o sea, ese es el problema, que nosotros nos tiramos más o bien por una izquierda tipo PSOE que tampoco la vemos o si no, lo que había antes, un ciudadano, que nosotros somos de ciudadanos en principio, pero no, como ya no está, pues estamos en la duda, por eso Esquerra ni ninguno de estos no. Bueno, esto es lo que han preguntado Hugo y Elena, la gente. Yo no me atrevo a preguntarle a Alfred Bosch qué es lo que él va a votar en las próximas elecciones por no comprometerle. Pero bueno, pregúntaselo tú si te atreves. Pregúntaselo tú. No, 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 es broma. Te lo preguntamos los dos. O sea, yo no me cambio de ideas como de chaqueta. No, de ideas no, pero claro, una cosa es votar algo acorde con mis ideas, yo tengo una trayectoria. Pero claro, una cosa son las ideas, otra es un programa de gobierno, otra es un candidato. En estos momentos yo creo que incluso para mucha gente que es de Esquerra Republicana no sé si el candidato, sobre todo debido ya a su edad y eso, es el más adecuado digamos para presentarse. Yo todavía soy de Esquerra Republicana. Sí, sí, lo digo. O sea, ya no estoy en política activa y entonces, pues claro, si yo fuera a votar otra cosa lo que haría es coger mi carnet y romperlo. Pero hombre, hombre, porque sería una contradicción para mí. No, no necesariamente. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, el voto dividido y que en el ayuntamiento tiene una opción y en la Generalitat otra y en el gobierno de Madrid distinta. Pero no, porque no es que cambie de chaqueta ni de programa, sino que a lo mejor considera que ese candidato ahí en ese momento no es el foro. En este caso sería como si el padre Apeles pues fuera una mezquita y hiciera de imán. Bien, yo creo que eso pues no cuadraría. Sería legítimo, yo lo encontraría fantástico. Yo creo que además todos igual lo aplaudiríamos incluso. pero podría ser que el padre Apeles y los fieles de la mezquita los primeros. Claro, en un determinado lugar y en un contexto pues piense que el imán está haciendo una mejor obra social que la que puede estar haciendo el faile cappuccino en un lugar concreto. Sí, pero similiza si estás en una comunidad y te lo crees pues vas a ser consecuente. Yo lo que sí que os puedo decir es quién creo que va a ganar. Ah, pues oye. Bueno, eso está muy bien. Queremos saberlo. ¿Os interesa? Sí. Yo creo que ganará, os lo digo con toda sinceridad, yo creo que ganará el que saque más votos. Tampoco, mira lo que os digo. Tampoco necesariamente así. Seguro. Sí, que ganará seguro. Lo que no sé si será alcalde. Que gobernará. vale, vale. Eso ya depende. Sí, porque ahora yo creo que Ada Colau está gobernando con 11 sobre 40, ¿no? ¿Cuántos concejales tienen? Creo que fueron 10. 10. Empataron con Esquerra, que ganó y que no tiene la alcaldía. Gracias al señor Valls. Por ejemplo, sí, entre otros. Claro, porque creo que no es una buena idea confundir eso, la política municipal con la política estatal, y entonces ahí el que no pudieran ponerse de acuerdo dos partidos para gobernar por culpa del tema independentista, pues fue en detrimento de todos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se hizo más bien es, o sea, cerrar el paso a una fuerza independentista que había ganado. Yo creo que eso fue el resultado, ¿no? Pero, vamos, en todo caso no es lo que más me interesa. Antes ya estábamos hablando de esto, ¿no? Cuando hablábamos de Sudáfrica o de Barcelona. Si a mí me interesa, como me interesa, pues escribir libros, como me interesa, pues la universidad, me interesa lo que tiene de creativo y creo que la política en mayúsculas tal como la veo yo puede ser enormemente creativa. O sea, cuando tú dices, pues vamos a hacer una ciudad nueva, ¿no? Y eso se dijo... El urbanismo que se hizo en Barcelona, por ejemplo, en el Raval, donde sí es verdad, digamos que había casas cochambrosas y están las calles mal y todo, pero de pronto quedó un barrio despersonalizado. ¿Tú estuviste de acuerdo en esa reforma? En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Yo vivo en Ciutat Bella, en, bueno, Barrios Bajos, la parte baja de la Rambla y tal, cerca del puerto. Ah, muy bien. La calle donde vivo, cuando yo fui allí... Sí. O sea, tú eres el marqués de Escudellés. Sí, sí, yo soy ella, la versión renovada del protagonista del libro, pero ahí, o sea, veías personas pinchándose en las esquinas, dentro de los portales, había mucha prostitución, había mucha delincuencia, se oían tiros de vez en cuando, claro, eso ya ha desaparecido, ya no es así. Entonces, claro, decir que todo es peor, pues yo no puedo estar de acuerdo, porque ahí se hizo un trabajo. Lo que pasa es que en ese proyecto, que yo creo que es un proyecto de éxito, pues a veces, cuando subes al caballo, subes tanto empeño y tanto empujo que caes por el otro. Claro, o sea, ahora yo creo que vivimos un momento de regresión de todo ese... Eso es posible, eso es posible, pero eso es un resultado del éxito, o sea, y siempre preferiré la crisis de la riqueza que la crisis de la miseria. Yo creo que siempre es preferible, puestos a escoger, ¿no? Y creo que algo de eso ha pasado en Barcelona, Barcelona es una ciudad de éxito, y el éxito igual nos está matando un poco, y ahí es donde hay que trabajar. Bueno, quizá fue de éxito y llegó un momento en que los alcaldes, y ahora no quiero poner ningún nombre en concreto, se durmieron, y entonces Barcelona fue otra vez para atrás. Claro, es que los laureles pueden hacer daño. O sea, tienes que ir como los emperadores romanos, ¿no? Que detrás llevaban al esclavo, que les diría Sigla... Sig... Sig trance, Sig gloria mundi. Sig trance, que pasa, la gloria de este mundo pasa, somos mortales. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, que nunca somos divinos, y en Barcelona igual nos creímos que éramos divinos, y eso fue un error, que estamos pagando. Yo creo que ahora... Eso a Pélez sabe muy bien cómo va. Sí, Barcelona divina, ¿no? No, lo decía por ti. Vamos a entrar a publicidad. Dos minutitos y en seguida estamos con todos vosotros. Gracias. Grup 4 de comunicación multimédia del que podemos oferirte en Grup 4 de comunicación multimédia no te dejaremos indiferent. Grup 4, somos aquí. Grup 4 de comunicación multimédia y en seguida estamos con todos vosotros. ¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Miriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Baleares y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda. La moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto, una continua colaboración con proyectos solidarios como Ángels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Ángels Influencers. Seguimos de actualidad con Alfred Bosch, escritor y político, uno de cuyos géneros más cultivados es el de la novela histórica. Entonces yo me imagino que todo buen novelista de este género antes ha sido un ávido lector de novela histórica. Yo recuerdo de pequeñito como empecé con Uriol Vergés. No sé si te acuerdas del historiador. ¿Qué autores son los que a ti te influyeron? ¿Cómo empezaste a transitar por este espacio de la novela histórica? Bueno, son autores que igual no son considerados de novela histórica, porque yo creo que han escrito cosas que a mí me gustan mucho, como autores como Dickens, por ejemplo, Charles Dickens. La historia de dos ciudades es, Tale of Two Cities, es una cosa magnífica. Después tienes a, por ejemplo, Dostoevsky, me encanta, que es muy psicológico. Tienes a Víctor Hugo, que es épico, grandes revoluciones, etc. Un gran progresista, tiene un libro sobre la pena de muerte que es una maravilla, y hace 200 años. A mí me gustan mucho los novelotes del siglo XIX. Y eso lo he hecho un poco en falta hoy en día, porque se tiende a cosa más rápida. ¿Tú has devorado los episodios nacionales? No todos, pero sí, algunos sí. Sí, sí, por ejemplo, a mí me gustó especialmente, ahora no me acuerdo, ese que lleva el nombre del colmado. Esa novela que lleva el nombre del colmado en Madrid. Ahora no lo recuerdo. Bueno, es igual, pero de Benítez por Estaldón. ¿Cuál fue la primera novela histórica que escribiste? Bueno, la primera novela que escribí y que ganó el premio San Jordi, que fue el Atlas furtivo. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco de la novela. Bueno, es una historia que estaba un poco olvidada, yo creo que solo que haya contribuido a que se recupere un poco ese tema, porque es la historia de unos judíos cartógrafos del siglo XIV en Mallorca, que hubo una escuela cartográfica tremenda. En Mallorca es muy conocido el tema, aquí en Cataluña no tanto. Y Jofuda Crescas, que es el cartógrafo igual más destacado, es el protagonista del libro, es quien lo explica, y explica una tragedia, porque claro, toda esa gente acabó fatal. Hubo unos prógroms y unas expulsiones y tal, que acabó bastante con toda esa prosperidad y esa efervescencia cultural de las comunidades judías en toda la corona de Aragón. Aquí nos ve mucho Mallorca, aquí llegamos. Sí, claro, claro, aquí nos ven. Sí, por eso lo digo también, porque yo estoy seguro. Además, seguro hay mucha gente joven en Mallorca que también conoce este libro, porque lo hacen leer en muchas escuelas. Pobre gente, y a veces veo comentarios así de paso en algún foro, nos han metido este tostón que... Pero eso lo dirían aunque fuera Dostoyevsky, cuando se es alumno, muchas cosas no las disfrutas, las lees por obligación y probablemente... Y tienes que volver, ¿no?, cuando eres mayor a disfrutar. Eso por supuesto. Tienes también una trilogía sobre 1714. ¿Esto inspiró una serie de televisión? Se iba a hacer y hubo un proyecto, incluso se empezó a... Pero al final no fructificó. ¿Por qué crees que no fructificó? Pues yo creo que porque no salió el dinero. Una producción de estas de época requiere gran presupuesto o haces el ridículo. Porque, claro, a mí me explicaron, no sé, yo no entiendo, pero que una batallita de estas de época, cada segundo cuesta, pues no sé, igual 100.000 euros, no sé, una barbaridad. Claro, si sumas y quieres un poco de batallita, que es lo que te pide la gente, sabe carísimo. Además tienes fama de trabajar muy bien la ambientación en tus novelas, con lo cual de eso, si lo quisiéramos pasar a películas sería... Pues igual habría que reproducirlo. Sí, porque eso es lo más complicado. Es lo más complicado. La novela histórica es una máquina del tiempo y es un invento fantástico, que es imposible en la realidad y tú le das a la gente un imposible. Eso es genial, ¿vale? Esa capacidad es magia, magia pura. Pero, claro, hay que hacerlo bien. Vosotros diréis si yo lo hago bien o no, o los lectores, pero yo creo que eso se basa mucho en el detalle. O sea, lo que recordamos, por ejemplo, de cuando éramos pequeños, es el olor de las sopas de la abuela o de la casita donde íbamos durante el verano y el pinar de ahí, ese tipo de detalle muy sensorial es lo que te traslada. Entonces hay que trabajar muy bien eso. Tú eres una persona de buena memoria y que se fija mucho en los detalles. Para lo que me interesa, como todo el mundo. ¿1714 es una novela de tesis o no? Es una novela de... Es un Selbstbildungsroman en alemán. O sea, una novela de personaje que se hace a él mismo, de self-made man. Porque el protagonista... ¿Es Rafael de Casanova o no? No, no, no. Ese no sale muy bien parado. Ah, no, no, no. Bueno, es que en realidad, yo siempre, cuando muchas veces los independentistas saben de Rafael de Casanova, que Rafael de Casanova era un señor que era monárquico, aposbúrgico, pero monárquico, y que además luego acabó teniendo una pensión del rey Borbón. Por tanto, no creo que sea un ejemplo para los republicanos. No sé si es el ejemplo de héroe. Yo apostaría mucho más por Villarroel, que es charnego. O sea, Villarroel es alguien de fuera que se instala aquí y es el que aguanta hasta el final, siendo un militar que podía haber escogido una vida comodísima, ¿no? O, por ejemplo, Moragas, que también acaba mal el coronel Moragas. ¿Y el protagonista quién es? No, es un inglés que ni pincha ni corta. O sea, que viene aquí porque lo mandan como espía, pues nada. Y es un bombiván de estos que salta de corte en corte, su madre es cortesana, tal, pasa por Versailles. Y es un hombre que le gusta vivir bien, pero se acaba enamorando de una catalana y de Cataluña, y de la idea de país. En ese sentido, igual sí que coincide con lo que comentabas, pero está centrado en cómo evoluciona este personaje y cómo la gente se puede transformar si hay un proyecto creativo y positivo, una misión que pueden defender y que encuentren que tiene sentido. Yo creo que lo que realmente nos hace felices en la vida es encontrarle un sentido. Porque es muy difícil, no es sencillo. ¿Tenía sentido la independencia? Tú estuviste incluso en el gobierno de Quintorra. Ahora, después de los años, hay mucha gente que dice, bueno, el suflé ha bajado, mucha gente que se ha desanimado, que han dicho, bueno, los que querían llegar al poder ya han llegado y por eso ya no se habla del independentismo. Pero antes de que me contestes, Miriam, ¿verdad que tenemos...? Sí, es que, ah, digo, pensaba que estabas haciendo spoiler, porque primero vamos a la calle y vamos a preguntar, primero vamos a ver la opinión de la gente de la calle sobre la independencia y lo tenemos con Equipo H, Hugo y Elena, hasta ahora. ¿Crees que el tema de la independencia sigue siendo un tema muy sonado o creéis que es algo que se ha parado un poco más? No, no se ha parado en absoluto. Están diciendo por ahí que se ha parado y que no pasa nada y que aquello fue una tontería, pero no se ha parado en absoluto. La gente sigue estando igual. Está aletargado, esperando el momento que alguien apriete el botón y lo vuelvan a activar. A ver, yo creo que se sigue hablando igual, lo que pasa es que después del COVID, pues ya se ha... tipo las manis y todo eso, se han ido un poco a la mierda. Es que es verdad, me parece que sí que se sigue hablando un poco, pero se está hablando un poco menos de lo que se hablaba antes. Pero obviamente sigue muy presente. ¿Y el gobierno que tenemos creéis que es trans? Bueno, yo creo que los que tenían su fuerza la siguen manteniendo. Lo que pasa es que después están las leyes y son las que mandan. Por ejemplo, ¿tú qué cambiarías del sistema político del gobierno? ¿De cuál? ¿De español, entero? ¿De aquí, de España, de Cataluña, del que sea? Ah, yo los que quitaría todo, pondría gestión. La gente que gestionara el dinero, nadie que... Ideas políticas no necesitamos. Necesitamos gente, economistas, arquitectos, gente... Oye, ¿qué si tú eres arquitecto estudiar arquitectura? Los políticos no estudian nada. Son charlatas. Bueno, digamos que para ser político no hace falta estudiar nada, pero hay políticos que estudian. Y hoy nos lo está demostrando Alfred Bosch, que es uno que está muy por encima de la media de los políticos que parecemos. Ex-político. Pero le estaba preguntando... Qué suerte que lo hayáis dicho vosotros. No, es verdad. Es verdad. No lo diría, no. Aunque, bueno, por ejemplo, los ingleses tienen esta manía... Porque en Italia los políticos, que no tienen muchas veces estudios, compran títulos falsos de doctores en algunos sitios, porque el ser doctore en Italia viste. Y los ingleses es algo que no entienden, porque ellos dicen que Churchill no era... O sea, que los políticos allí, lo único que les piden es que sean buenos políticos y no les importa mucho su currículum. A mí me gusta que los políticos tengan un currículum, sobre todo, digamos, académico. De conocimiento, claro que sí. Churchill fue premio Nobel de Literatura. Sí, no lo diríamos. O sea, que no. Sí. Igual no tenía títulos formales, pero... Exacto. No, no. Un señor de bastante nivel. Sí, sí, sin duda. Estamos hablando del independentismo. Entonces, ¿crees que fue una ensoñación, como decía el juez Marchena? ¿Crees que fue un error? ¿Crees que no ha valido la pena? ¿Crees que sí? Bueno, ya lo han dicho los entrevistados, ¿no? Sigue ahí. Sigue ahí. Cuando es el microcuento ese y cuando despertó, el elefante seguía ahí. Y está ahí, está ahí. Lo que pasa que, a ver, yo estoy en flagrante desacuerdo con Leon Trotsky. O sea, yo no creo en la revolución permanente. Creo que eso es imposible. La gente se cansa. Y, por tanto, la política, como la vida, como tantas cosas, pues sigue ciclos. Y esos ciclos naturales casi, pues, son normales porque hay que respirar y hay que, pues, asentar las cosas, digerirlas y después volver. Y yo creo que estamos en un momento en que, bueno, se está digiriendo todo lo que pasó, ¿no? En el proceso que lleva al 2017 y al referéndum. Y entonces, pues, ya veremos, pero que volverá a ser inseguro. Pero en el proceso este, digamos, que Esquerra Republicana le comió la merienda a Convergencia, han quedado reducidos al... ¿Crees que con el regreso de Puigdemont, que probablemente después de los cambios legislativos volverá, se volverá a revitalizar Convergencia y se volverá, o como se llame ahora, y se volverá a revitalizar el proceso independentista? Yo no entraría en detalles de ese tipo porque creo que no es lo decisivo, no es determinante. Yo creo que lo determinante ya lo fue antes, ¿no? En la segunda década de nuestro siglo, lo determinante fue que hubo un movimiento popular que fue creciendo, se hicieron las consultas sobre la independencia, eso tuvo mucho impacto, todas las manifestaciones de la ANC, o sea, y los políticos iban por detrás, que es lo que suele suceder. O sea, un político es una persona que por definición no se arriesga más de la cuenta, porque en general, quiere conservar su territorio. Si no le pasa lo que le pasó a Trotsky. O lo que me pasó a mí. O sea, un político, por norma general, conserva su silla. Y entonces, casi siempre es la gente y el deseo popular que va por delante y arrastra a la clase política, es lo que pasó. Creo que volverá a pasar, ¿no? Por lo tanto, yo estaría más pendiente de lo que pasa en la calle, de lo que dice esa gente y de lo que podamos respirar en ambientes populares. Yo no te pido que hagas videncia, pero sí que hagas una previsión, teniendo en cuenta que eres una persona muy informada. El futuro del mundo. ¿Vamos a una desaparición de los estados nacionales y a una nueva edad media, donde hay pequeñas entidades políticas y clientelismo? ¿O al contrario? ¿Vamos a un globalismo desenfrenado, donde también las naciones desaparecen, pero en favor de las grandes corporaciones? Bueno, yo, para empezar, creo que vamos a un mundo en que desaparecemos todos. Eso sucederá. ¿En cuánto tiempo? Pues no lo sé. No lo sé, pero espero que yo no lo vea. Pero Miriam lo verá. Miriam igual sí. No, yo tampoco lo veré. Yo, pero eso es evidente, la historia acabará aquí. Y eso... Sí, aunque sea por razones astrofísicas, acabará un día. Pero un día habrá un reventón y todo se acabará. Y tenemos que tenerlo presente, porque eso nos hace más modestos. Y creo que es necesario. Somos mortales y estamos aquí de visita, ¿no? De paso. En política, pues, o en el mundo político, ¿no? Que es una manera de organizar el mundo que tenemos los humanos. Hombre, pues yo creo que vamos a un mundo en que como tenemos la capacidad, nosotros, ya desde hace unas décadas, tenemos la capacidad de la destrucción total de nuestra especie, somos mucho más conservadores. Y eso se ha visto en las últimas guerras, por ejemplo, en que difícilmente mandarán un pepinazo gordo. Sí, claro. Y entonces ahí... Teniendo la destrucción mutua asegurada... Exactamente. Yo creo que eso lo que lleva es un enquistamiento y a un conservadurismo mucho más pronunciado que anteriormente. O sea, yo veo, por ejemplo, que lo difícil, y lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto en Europa, lo estamos viendo ahora en las estepas, ¿no?, de Rusia o de Ucrania, o en otros sitios. Vamos a un mundo en el que cada vez se arriesga menos, porque la alternativa es tan tremenda, ¿no? Y el... o sea, a veces casi da la sensación que en política se ha prohibido el riesgo. Y que no te muevas, no te muevas, porque si no... Bueno, digamos que, por ejemplo, la decisión de Putin en Ucrania fue una decisión de riesgo. Decisión que, por ejemplo, no creo que los chinos tomen respecto a la isla de Formosa, que ellos sí son muchos más conservadores. Ya, pero es que seguramente coincidiríamos todos en que Putin se equivocó. Bueno... Incluso él mismo. ¿Tú crees que incluso él se ha dado cuenta de que se equivocó? Yo creo que a estas alturas ya se dan cuenta de que eso fue un error. Ellos creían que en dos días pues lo solucionaban. Ah, bueno, sí, sí. Sobre el modo de hacer la guerra, está claro que ellos hubiesen querido unos paracaidistas sobre Kiev y acabar en 24 horas, y eso no fue así. Hemos entrado en una guerra larga de desgaste, que además se va a enquistar, y no sabemos cómo puede acabar. O sea, cada vez nos arriesgamos menos. Bueno, si tú ves lo que pasó en los siglos XIX, en el siglo XX, ahí la gente se lanzaba a la calle por... Napoleón, Hitler, y luego las revoluciones. Bueno, también depende de los países, porque, por ejemplo, en Francia la gente se lanza a la calle, además para defender una cosa que yo creo que no tienen razón, porque claro, se quieren jubilar tan jovencitos, que eso tenía un sentido cuando la gente vivía menos, pero ahora que prácticamente todo el mundo llega a los 90 años, que te jubiles con 60 o 62 es algo que es sostenible. Pero los franceses salen a la calle, y salen mucho a la calle, incluso con muertos, que es algo que, por ejemplo, aquí, cuando se habló de todo el tema del procés, se hablaba, bueno, de un herido grave y tal, pero no hubo ni un muerto. Y en cambio en Francia hay muertos y la gente lo asume. No, no, y eso es tremendo. Pero fíjate, o sea, que la única causa por la que se revoluciona el pueblo francés hoy en día en el siglo XXI es por la jubilación. Claro, cualquier otra revolución en Francia, que ha habido unas cuantas, son por mejorar el nivel de vida, por cambiar el modelo, el sistema, y ahora la jubilación es una... Es una revolución de jubilados, o sea, eso ya dice algo. Es un mensaje de jubilados, ¿no? De gente que no quiere jubilar, que le jubilen tarde. Bueno, sí, de prejubilados. Bueno, pues vamos otra vez a publicidad, dos minutitos, y estamos de vuelta aquí con De Actualidad y con Alfred Bosch. Grup 4 de Comunicació Multimèdia no deixa de créixer, i és gràcies a tu. La nostra audiencia cada vegada és més gran, i això ens fa sentir molt orgullosos. Canal 4 Ràdio, Ràdio Murta i Canal 4 Televisió són els mitjans preferits per més de 82.000 persones cada dia, i no ens estranya, ja que tenim la millor programació en informació i entreteniment. I tu també pots formar part d'aquesta gran família. No et perdis cap dels nostres programes i descobres tot el que podem oferir-te. En Grup 4 de Comunicació Multimèdia no et deixarem indiferent. Grup 4, som aquí. Grup 4, som aquí. Grup 5 de Comunicació Multimèdia ¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Miriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda. La moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto, una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. ¡Gracias! 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 Continuamos aquí con el programa de actualidad presentado por Padre Apeles. y hemos aprovechado para mirar también en los Whatsapps. Y queremos preguntarte, Alfred, como eres un gran escritor, un gran novelista, para personas que quieren empezar a escribir su novela, ¿qué consejos les darías? Bueno, pues que no acepten consejos de otros como yo, que cada uno siga su camino, porque yo creo que, a ver, yo entiendo que las escuelas de escritura, todo esto, pues puede ir bien para la técnica, las técnicas más básicas y tal, pero en el fondo lo que realmente aprecia alguien, un lector, al menos yo, cuando lee una obra de creación, es que sea original, que tenga algo especial. Si todas se parecen, acabó. Sí, sí. Entonces, hay que ser uno mismo. Con lo que llaman ahora las herramientas, es como ocurre con los monólogos humorísticos, que hay muchos que no te hacen reír nada, ¿por qué? Porque son unas herramientas que utilizan, que son siempre lo mismo. Aquí la inteligencia artificial no nos debe hacer ningún miedo, porque la inteligencia artificial nunca tendrá esa originalidad, o sea, nunca se irá de la bola, que es lo que realmente hace especial a una creación literaria. ¿Te costó a ti editar tu primer libro? No, no, porque... Porque fue ganador de un premio antes. No, no, ya había publicado antes, y fue porque, bueno, yo estuve haciendo trabajo para un editor y me dijo, pero, traducciones y cosas, y me dijo, ¿tú no tendrás algo escrito? Y yo dije, sí, se lo pasé, y me dijo, esto es muy bueno, hay que publicarlo. ¿Y era? Un libro que se llama Cronicalia, que lo publiqué cuando tenía 24 años. ¿Influido por los cuatro cronistas catalanes? No, 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 que va, que va. Es un ensayo histórico y futurista, pero una cosa que ya ahora la veo y me parece muy inmadura, o sea, yo no me gusta hacer publicidad de eso, es como si lo hubiera escrito de otra persona distinta, es curioso. Bueno, pero esa formaba parte, digamos, de tu formación, porque el escritor también escribiendo y equivocándose y tal, y a lo mejor además es simplemente tu percepción, a lo mejor hay gente que lo leería, lo leería con mucho gusto. Bueno, eso es como esquiar, hay que caer mucho para hacerlo bien, con mucho gusto. Y como profesor de la universidad, porque tú estudiaste en la Autónoma de Barcelona, ¿verdad? Y también eres profesor de la universidad actualmente. Muy bien, sí, no, fui profesor de la Pompeu Fabra muchos años y ahora estoy en una universidad internacional. Muy bien. Estoy en inglés y tal. ¿Y qué es lo que pones tu especialidad? Bueno, siempre ha sido cuestiones de historia y tal, por ejemplo en esta, la que estoy ahora, pues es, me ocupo de todo el programa de integración a Barcelona, que es algo que me encanta, porque es enseñar a la gente que viene de fuera, básicamente, pues esta ciudad, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver un centro de gente sin techo, o el Casal de los Infants del Raval, ¿no? O después vamos a ver los Castellés, y evidentemente también el Barrio Gótico y el Barça, ¿no? Pero es un poco una visión general. Y La Sagrada Familia, que además es el tema del último de tus libros, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues es mi mejor novela. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Claro, porque es la que se parece más a lo que soy ahora. Claro. Y me voy perfeccionando. Vale. Este es un sentido, digamos, progresista de la vida, pensar que lo último es lo mejor, y a lo mejor no necesariamente. Bueno, igual sí, pero yo me lo creo. Pero es lo que vas a ajustar. Sin hacer spoiler, que dicen ahora, cuéntanos un poco de esta novela. Bueno, es la historia, es una parábola. Igual que hay parábolas bíblicas, pues hay novelas como esta, que son parabólicas, y la Sagrada Familia también es parabólica, porque se aguanta sobre parábolas. Son las formas de Gaudí, ¿no? Y es una novela que, a medida que se va construyendo la Sagrada Familia, es la historia de los hijos de los obreros. Se llama el Templo de los Pobres. El Templo de los Pobres. Es el título, ¿no? Y son pobres, porque son los obreros que están ahí, gente muy, muy, muy modesta. Y entonces van creciendo con la Sagrada Familia, y eso va teniendo éxito, se va elevando, hasta que culminan las torres. Más o menos ahí, cuando se muere Gaudí, y después viene la caída, en Picado. Y describe una parábola perfecta, ¿no? Y la caída en Picado nos lleva hasta la Guerra Civil, y, bueno, al desastre absoluto, porque te puedes imaginar, claro, la Sagrada Familia era una obra, pero también era una iglesia, ¿no? Y ahí, pues, hubo todos los desmanes que te puedas imaginar, y después, encima, viene el franquismo, que tampoco era favorable a ese tipo de construcción, ¿no? Porque era un tipo de iglesia que estaba en contra de eso. Bueno, es decir, que ni unos ni los otros, al final... Y también dentro de los arquitectos había los más puristas que decían, no, no, hay que conservarlo tal como Gaudí lo dejó y no continuar, y los que decían, no, una iglesia, como cualquier construcción es una obra viva, en las catedrales, pues, han pasado distintas épocas, ya hay elementos barrocos y góticos, en el que son románticos... ¿Quién se quería cargar la Sagrada Familia? Y esto es la tensión principal del libro, es entre los constructores y los destructores. ¿Quién se la quería cargar? Pues, curiosamente, los anarquistas, los de la FAI y tal, que lo intentaron, pero no sé si se learon con la suya, porque la piedra no quema bien, entonces era todo piedra, ¿no? Y, por otro lado, la facción más integrista, más ultra de la iglesia y de la política, que tampoco lo veían bien, porque era una iglesia catalanista, creativa, era una cosa rara, ¿no? Y entonces, ahí, los dos extremos quieren acabar con la Sagrada Familia, y al final, pues, hombre, no se la cargaron, pero sí que lo pararon. Igual esta novela acabará superando, probablemente, a la Catedral del Mar, aunque la iglesia, para mí, es de tanto mérito la Sagrada Familia, como lo es Santa María del Mar. Cuando estabas en el ayuntamiento, ¿tú eras de los que ponía obstáculos a la continuación de la Sagrada Familia, o no? No, ¿por qué? Porque no, el ayuntamiento los está poniendo, y sobre todo, digamos, en cuanto era el proyecto final de Gaudí, que se trata de derribar unas manzanas y hacer unos grandes jardines, que sería lo que le daría respiro a la Sagrada Familia, digamos, no solo vertical, sino horizontal. Y entonces, o sea, es que en el ayuntamiento ha habido muchos problemas, incluso porque, la gente no lo sabrá, pero la Sagrada Familia hace muy poco no tenía permiso de obras. Y el ayuntamiento dijo, no, no tienen ustedes que sacar un permiso de obras. Claro, cuando se empezó a construir la Sagrada Familia, además, era un descampado, a nadie se le ocurrió. Y era otro municipio. Sí, además, era San Martí, todavía no se había hecho la unión con la ciudad de Barcelona. No, 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 yo no soy un nihilista, no soy de los destructores. Entonces, no, además, es un terreno que tiene su dinámica, no se paga con dinero público, y yo he visto grandes conversiones de gente que estaba totalmente en contra, que querían cargarse, al menos toda la parte que no era de Gaudí, y que cuando entraron y veían ese interior, entrando a la nave principal es cuando ves realmente la colgadura que tuvo Gaudí con eso. ¿Qué debía estar pensando ese hombre? Y todo. En la Sagrada Familia, te lo tienen que explicar, yo era bastante amigo del escultor, de Subirax, que odiaba, digamos, al escultor japonés que había hecho la otra fachada y decía, esto es como un pastel de Navidad. Pero luego cuando te lo explican todo tiene una coherencia, tiene un porqué, y nos vamos, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Bueno. Lo que hay que hacer es ir a ver la Sagrada Familia, que todo el mundo la vaya a ver, que todo el mundo lea. Cuando ha salido, ya hace unos meses que está por ahí, que haya salido, por eso es que todo el mundo lea el Templo de las Pobras. Y está gustando mucho, la verdad es que se está vendiendo muy bien y tal, y yo contento porque me gusta explicar historias, y me gusta crear. Sí, sí, nos hemos dado cuenta de historias verdaderas e historias de ficción. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Alfred. Un político que no lo consideras un político, lo consideras casi un amigo, ¿verdad? Una persona con quien da gusto poder conversar. Poder hablar, claro que sí. Bueno, todos somos humanos. Sí. Al fin y al cabo. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos la semana próxima de Actualidad. Hasta pronto. Actualidad.